Hola, quizás no muchos me conozcan así, yo tampoco me acuerdo. Adentro de la panza de mi mamá no conocí a este mundo ni a cada uno de ustedes. Solo sé, por lo que me cuentan, que esperaban y deseaban mi llegada durante mucho tiempo, en especial mi hermano. Nací, toda mi familia me recibió con mucho amor. Por ejemplo, mi abuela me definió como su estrellita. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto si vendrás. Un lucero puede ser estrellita del papel. Y llegó el gran día, domingo 29 de agosto de 1999. Una de la tarde, clínica Yacambú, Barquisimeto. Nació Daniela Valentina Bielma Arevalu. ¡Gracias! 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 Mejor conocida como Tina, Vale, Balen, Estrellita, Manita, Hijita, Valiente y Alegrije. Ha vivido su vida llena de sueños, risas e ilusiones. Y ha ido contagiando con su alegría, felicidad y emociones a todos los que hemos tenido la dicha de acompañarla durante todo su camino. Ha sido una niña muy querida desde pequeña por su mamá y su papá, su abuelo, abuelas, hermana, tía. Tías, tíos, primos y amigos, ¿sí? ¡Cientos de amigos! Hija, hermana, amiga, amante de los animales, scout, cuentacuentos, acróbata, cirquera, payasa, todo un artista. Han pasado 15 años desde tu llegada, Valentina. Y todos los que hoy te acompañamos estamos muy orgullosos de ti. Felices de verte tan buena, tan sana, inteligente y buena persona. Orgullosos de cada paso que has dado. Mis 15 años. Un sueño hecho realidad. Qué felicidad que hoy estén conmigo. Gracias, mami. Gracias, papi. Hermana, abuelas y abuelo. Y cada uno de ustedes por hacerme quien soy. Los amo desde lo más profundo de mi corazón. ¡Feliz cumpleaños, Tina! ¡Feliz cumpleaños! Que la pases muy bien, que te guste mucho tu fiesta de cumpleaños y que disfrutes absolutamente todos los regales como lo has disfrutado hasta ahora. Bendiciones. ¡Chao! ¡Pua! ¡Feliz cumpleaños, te amo! Mil besos, mil bendiciones, pásala bien. ¡Feliz cumpleaños, te quiero mucho, te recuerdo mucho! Un abrazo, un beso, mi cielo y pásalo bien. ¡Disfrútalo! ¡Chao! ¡Hola, Valen! Cuando te conocieron, apenas una niña hermanada. Y ya estás cumpliendo 15 años. Desde aquí, desde Canadá, te mando muchos besitos y muchas felicitaciones. ¡Vale! Hola, mi amor lindo, precioso, hermoso. Ya llegaste a 15. Ya me vas a alcanzar. Te felicito, te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños, te amo! ¡Tu abuela! Mira, creciste es tanto que ya no te puedo seguir haciendo gallito, ¿te acuerdas? Pero sí puedo quererte, abrazarte y aconsejarte mucho, cada vez que lo necesites. Te mando un abrazote, ¿vale? ¡Feliz cumpleaños, te adoro! ¡Feliz cumpleaños, Valentina! 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 Nuevo aniversario para ti. Deseo que toda la felicidad, la prosperidad y la buena aventura te sean para toda la vida. Que cumplas por lo menos 80 más. Eso es lo único que te deseo. ¡Felicidades, niña bonita! ¡Feliz cumpleaños, miñequita! ¡Te amo mucho! ¡Te la pasas súper bien! ¡Besitos! ¡Feliz cumpleaños, Valentina! ¡Y que el universo te llene de bendiciones! ¡Que cumpla muchos años más! ¡Que cumpla muchos años más! ¡Que llegues a los que sé yo cuántos, más que yo! ¡Feliz cumpleaños, Valentina! ¡Muchas bendiciones para ti! ¡Felicidades de parte de toda la familia Arias! ¡Felicidades de parte de la familia Arias! ¡Felicidades de parte de la familia Arias! ¡Cumpleaños Valentina! ¡Cumpleaños! ¡Feliz Bravo! ¿Cuándo fue tú? ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños!